Hola, soy Joyce Rivas Medina, soy maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad Distrital y en la actualidad estoy haciendo una maestría en estudios afrocolombianos en la Universidad Javeriana. Desde muy pequeña me ha encantado el arte, el dibujo, la fotografía y en la actualidad pues trabajo con temas relacionados con la brujería, el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias y ello ligado a las prácticas de las mujeres afrocaribeñas durante la colonia, específicamente el arte de bien querer o el arte de la magia amorosa.